En la primera parte de este capítulo futbolístico, uno por uno, juego emotivo de verdad, dos equipos que ojo, están jugando para la permanencia, pensando en no descender como prioridad. ¡Gol! ¡Le pegó regular dice Galo! ¡La prendió el de la chalana! ¡La puso abajo del travesallo! ¡Arriba de Luis Pedro! ¡La U! ¡La U! ¡La U vuelve a la vida! ¡La U está ganando a domicilio! ¡Dos a uno al Deportivo Petapa! Y más o menos dice Fernando Ezequiel, vaya partido. Hablamos de golpes anímicos y acá está la respuesta, la respuesta de alguien más. ¡Gol! 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 ¡Gol!